Estás escuchando Nada es original, el podcast más pirata de las redes, un proyecto de ultra cinema, presentado por Camila Perales, Claire Kennan, Antonio Bunt y Michael Ramos-Sarayzaga. Nada es original. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos sean a una emisión más de su podcast favorito, Nada es original, el podcast más pirata de las redes, en donde pues ya saben, desde hace ciento veintitantos capítulos nos estamos dedicando a platicar sobre cine experimental y chismes de lavadero también, ¿verdad, maestro Bunt? Estamos aquí para platicar todo lo que tenga que ver con el cine experimental y lo que no tenga que ver con el cine experimental también. Pero bueno, pues estamos aquí muy contentos y muy emocionados. Este es un capítulo especial. Tenemos una súper invitada, ya llegaremos a ese momento para presentarla. Pero antes, ya ya hice que el maestro Bunt con su melodiosa voz me contestara una pregunta, pero quiero presentarlo como es debido hoy, que es una ocasión especial. Como hace mucho no lo presento. Y deja mi acordeón, deja que abra, porque hoy mi computadora no está tan lenta como de costumbre. Entonces, bueno, quiero presentar a el maestro Bunt como se merece. Y lo vamos a hacer a la usanza calimanesca. Entonces, él es caballero con los superocheros, galante con las cineastas, tierno con los gatitos, implacable con los guanabies. Él es el maestro Bunt. ¿Cómo estás, Antonio? Gracias, gracias por la presentación. La verdad es que sí, estaba perdida esa presentación. Qué bueno que la encontraste, porque ahora ya va a ser como el sello distintivo y me voy a mandar a hacer camisetas y tarjetas de presentación con esta leyenda para que no se nos olvide. Está muy bien, maestro. Gracias, muchas gracias. Qué bueno que... Ya sabes que es para levantarte el ánimo. Yo sé que estás allá en el otro lado del planeta. Bueno, no tan al otro lado, pero estás allá comiendo papitas y bueno, en fin. Y bueno, igual ahí como a tres calles de donde tú estás, en Montreal, nos honra con su presencia después de una larguísima ausencia en donde estuvo a punto de ser dada de baja de este podcast nuestra queridísima Claire Keane en Queens, Nueva York. ¿Cómo estás, Claire? Estoy muy bien. Estoy muy feliz de estar con ustedes después de tanto tiempo. Sí, Claire se tomó sus vacaciones, pero bueno, ya está acá de vuelta. Bienvenida, Claire. Gracias. Y pues ya, basta de preámbulos. Vamos a presentar a nuestra súper invitada del día de hoy, que teníamos muchas ganas de platicar con ella desde prácticamente que empezó esta temporada del podcast. Porque, bueno, como saben, nuestro motivo, el motivo, el tema, lo que estamos promoviendo de alguna manera en esta edición de Ultracinema, es el afrofuturismo. Y aunque no exactamente es lo que ella hace, pero bueno, pues cuando menos nos podrá arrojar mucha más luz de la que nosotros desde acá alcanzamos a vislumbrar. Y bueno, tenemos en la supercabina de Nadal original a Medjin Tevolde, que es una, pues yo diría que la cineasta afrodescendiente más importante de este país. Yo no, yo no te veo como, como otra cosa, Medjin. ¿Cómo estás? No, hombre. No, pues bien, muchas gracias por invitarme. Mucho gusto con todos, con todas. Y aquí estamos. Yo sé que hay un montón de debate alrededor de todo este asunto de ponernos de repente etiquetas como esta, ¿no? O sea, tú eres una cineasta común, o sea, no hace falta que digamos que eres afrodescendiente, pero digamos estás trabajando estos temas, es algo que de alguna manera ha marcado el camino de tu trabajo y lo has hecho de una manera brillantísima. Y pues eso, nosotros, ya lo hemos platicado con otros invitados sobre el tema del afrofuturismo. Te pongo un poquito en contexto, yo tuve la suerte de visitar Dakar hace 10 años exactamente, hace 10 años andaba yo por allá, y quedé fascinado con este asunto del afrofuturismo. Digo, digo, la ciudad, todo el país, todo lo que vivía allá ha sido una cosa que radicalmente me cambió la experiencia de poder visitar esas tierras, pero este asunto del afrofuturismo realmente me pareció que fantástico, pues, y va muy acorde con lo que promulgamos desde esta trinchera, lo que es el cine experimental, ¿no? El cine experimental es literalmente hacer películas, o sea, construir con lo que se tiene. Entonces, si tú tienes una película vieja y te compraste el tianguis, con eso puedes hacer una película experimental, ¿no? Y con películas que te bajas de internet puedes hacer películas incluso de ficción, sin actores, sin catering, sin productores, sin lidiar con los egos de los artistas, de los actores, nada. Entonces, hay un montón de posibilidades y eso me pareció que el afrofuturismo le brinda a las personas, ¿no? Esa posibilidad de imaginar un futuro mejor, un futuro más promisorio, un futuro incluso en otros planetas y realmente es construido con lo que se tiene en el entorno, ¿no? No estamos esperando que haya... A mí me encantó ver una especie de diorama, que todavía lo recuerdo con mucho cariño, hecho realmente con botes de leche, con papel celofán y... Maravilloso, o sea, ni la mente más sofisticada de Hollywood se hubiera imaginado que podías retirar una cosa tan maravillosa como eso, con elementos tan sencillos. Entonces, bueno, todo eso estaba resonando en mi mente y por ahí ya sabes que estas cosas pasan, se quedan en espacios recónditos, pero de repente surgen. Entonces, cuando buscábamos un tema para la edición de este año dijimos, vamos, sobre el afrofuturismo. Y ahí sirve que removemos un poquito el... Como nos gusta agitar, nos gusta agitar las aguas, pues vemos cómo está la cuestión de la creación experimental, pues digamos en este caso en la diáspora africana, ¿no? Que hemos recibido en ediciones anteriores, no muchos, como tres, son los que me vienen a la mente, trabajos que vienen de países africanos y de... pues en general. Pero bueno, antes de entrar en este tema, Medfin, me gustaría que nos contaras un poquito de tu experiencia, cómo fue que te acercaste a la audiovisual, qué fue lo que te atrajo de contar con imágenes, historias y qué te parece si empezamos por ahí. ¡Oh, Lale! Ay, qué chido lo del afrofuturismo, nomás quiere decir que fíjate que yo debo de confesar que tampoco, no conozco mucho y creo que tiene mucho que ver con, con... Bueno, yo vivo en Chiapas, no quiero decir que aquí se ve menos cine que en otros lados, pero bueno, a veces el acceso a este tipo de películas es a veces limitado o difícil, este... Y así que qué chido que estén haciendo como esta muestra, este... de este tipo de películas. Pues yo creo que... yo creo que mi primer acercamiento al documental vino desde esta idea de que el documental... de esta idea, quiero decir como ochentera, noventera y todavía, que todavía existe, pero para mí ya no es lo único, ¿no? Como de esta idea del documental como una herramienta de denuncia, creo que yo fui ser... Eh... eh... conocía a Tim Dibramal, que fue un director muy jovencito en ese momento, que fue uno de los primeros directores que hizo una película sobre... sobre personas migrantes en el sur de México, que fue esta película que se llamó De Nadie. Entonces yo lo acompañé mucho en la edición, y cuando vi lo importante que fue esa película para visibilizar como esta situación migratoria, que no es que antes no fuera una situación, pero bueno, como que apenas empezaba a vislumbrar, este... Entonces como que dije, wow, el documental es poderoso. Y entonces ahí como que me empecé a... Mmm... como encaminar hacia el documental. También creo que muy rápido me desencanté. Porque tuve la mala suerte de trabajar con un director que... De quien quizás ya no voy a decir el nombre porque no hay que hacerle promoción. Pero bueno, fue un director español que también hacía justo... Creo que en ese momento estaba como muy vinculado a temas de migración en la frontera sur. Este... entonces... Bueno, tuve como esta mala suerte de trabajar con él, que era como una persona que... Eh... priorizaba la historia, el arco dramático de su película por encima de la seguridad de sus personajes. Y a mí eso, yo dije, wow, no, esto no es para mí. Y me echaron de la película, por cierto. Este... yo hacía asistencia en cámara. Y ahí me desencanté y me dediqué a hacer otras cosas. Este... y creo que... Creo que estoy haciendo una respuesta muy larga, perdón. Este... ya voy a ir al grano y voy a hacer... Este... este es tu... tu capítulo, tu podcast. Expláyate lo que... lo que necesites, expláyate tú. Haz de cuenta que... Que estamos sentados tomando unos mezcales. Espero que algún día lo... lo... lo logremos. Pero mientras, olvídate. Nadie nos escucha, en realidad. La mamá de... 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 de Antonio Wood. Y la tía de Claire son los únicos... Podcast... podcast escuchas a vida. Bueno, ahí está ahí. Pero bueno, tú... tú date, tú date. Bueno, pues eso. Entonces, este... Creo que lo que me pasó fue que me empezó a como conflictuar esto de contar la historia de otras personas. ¿De quién era yo para contar esas historias de otra gente, no? Como si realmente estaba yo entendiendo cuál era esa realidad o esas situaciones que yo quería mostrar en pantalla. Bueno, y como que me rayé ahí mucho con eso y dije, no, vaya. Y dije, ¿qué otra cosa? Entonces, hasta que... Y por mucho tiempo como que la película... Mi primera película que se llama Negra, como que la estuve en mi cabeza mucho tiempo. Y yo sabía que si un día hacía... volví a hacer documental... Bueno, o empezaba a hacer porque antes solo trabajaba en otras... Trabajé en otras películas, en otros proyectos. Yo sabía que esa iba a ser la historia porque yo me sentía cómoda, pues, como contando esa historia. Entonces, sí, en efecto, mi... Pues, digamos que... Pues, que sí, creo... O sea, sí hablo mucho sobre la identidad justo por eso, porque es lo que me... Como lo que me motivó a hacer más cine, ¿no? Como al final yo soy una persona negra, una mujer negra que vive en México y... Y bueno, como que decidí abordar los temas de afrodescendencia, que luego también tienen mucho que ver con racismo, con procesos identitarios. Entonces, como que enfoco mis trabajos o mis películas a eso, ¿no? Buenísimo. Y, pero digamos, tu formación de... de profesional o tu interés... Yo estoy... No, perdón, perdón, me acaba. No, te quería decir si fue tal que te llevó al documental inmediatamente o tuviste tu coqueteo con el cine de ficción o cómo... No, como que el cine de ficción siempre era eso que... Que se veía muy imposible, ¿no? Como que... Y el documental lo veía más accesible, pues. Ahora, no creo que opinaría lo mismo, pero bueno, cuando empecé, sí. Este... Pero bueno, luego son cosas que van cambiando porque luego las tecnologías son diferentes, el acceso a la tecnología también es diferente. No, también qué es cine, qué no es cine, bueno, eso es como otro debate, ¿no? Pero bueno, por ahí. Y tienes... Ahora, regresando a lo que decías sobre esta cuestión de contar documentales, a mí me... Y de por qué tú tendrías que ser... ¿Tú quién eres como para plantarte con una cámara e irte a meter a una comunidad que a lo mejor... Pues evidentemente no perteneces, no conoces, no sabes qué, y quieres retratar la vida cotidiana. Digo, pues esto es como también un debate antropológico, ¿no? Yo lo... Lo experimenté, tuve la... Pues no sé, la... La... La infortunio, quizá, de estudiar etnohistoria. Y estaban... Había cierto... Digamos, cierta corriente que justamente se preguntaba eso, ¿no? Pero... Pero bueno, pues este... También un poco te paras desde la perspectiva que más cómodo te sientes, ¿no? Yo sí... Sí hay temas... O sea, el documental que hice... Este... Me metí... Ahora sí que... Ahora que lo he estado revisitando por diferentes cuestiones, hay recovecos de ese tema que no me metí porque simplemente no me... No me sentía yo cómodo, ¿no? No era... Pero... Pero bueno, no estamos aquí para hablar de mí. Entonces, voy a dejar que el maestro Bund y Claire... Eh... Que tuvieron ya... Espero la... Ya... Hasta... Hasta ahorita... Hasta el día de hoy que estamos grabando... Eh... Se me prendió el foco y se tienen que ver la película de Medfin, porque... Pues si no, ¿cómo? ¿Cómo le vamos a poder hacer preguntas? Pero bueno, espero que les haya dado tiempo porque la verdad me parece fantástico, me... Me pareció... Eh... Déjame decirte, Medfin, que... Que... Pues sí, digo, todos en este país hemos tenido... Eh... Medianamente... Eh... Pues algún problema, ¿no? De... De... De que te ven feo hasta que de plano te... Te discriminan de alguna forma. Pero siento que... Pues digamos... En mi caso, ¿no? Yo... A lo mejor me han discriminado por... Pues... Por mis modales... O porque... La gente es... Clasista... Y bueno, yo no... Yo no nací en Cuna de Oro, ni mucho menos... O por como luz... Conoce... Pero... Siento que no ha sido tan grave, o sea... Al menos no... No ha causado tanto impacto como... 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 Podía haber sido en otros casos. Y por lo mismo no lo visualizas, ¿no? Como... Como que lo normalizas incluso. Después de ver tu documental... Me pareció... Eh... Pues muy triste, ¿no? Cómo siguen sucediendo estas cosas con... 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 Particularmente esta... Esta... Historia de amor frustrado... De... De... De una de tus protagonistas. Y dije, pues es que... Fue así como... O sea... Lo que pudo ser y no fue solo por... Por la estupidez de la gente, ¿no? Por la envidia, por un montón de cuestiones. Como que antes no me había parecido... Tan relevante el tema. Y creo que tu... Tu... Documental logra el objetivo de... De... De visibilizar de una manera brillantísima. Me parece... Súper bonito. Súper bien... Bien hecho. Yo quisiera... Este... El siguiente documental que haga... Lo voy a hacer así de bonito como... Como el tuyo. Y... Ah, ya se nos fue el Maestro Bunde. Dice que tiene problemas de conexión. Pero bueno... No sé, Claire. Si quieres aprovechar... Eh... Para preguntarle algo. Porque yo me... Me arranco y luego ya nadie me calla. Pues yo también estaba súper impresionada con... Con este... Obra que... Que la verdad que... Me hizo sentir mucho. Y también preguntar mucho. Y yo estaba pensando mientras mirando lo que yo quería compartirlo... Con gente aquí en los Estados Unidos. Que también yo creo que... Ah... Es... Es... Ah... Muy pertinente a conversaciones que estamos teniendo aquí. Y... Pues yo tengo muchas preguntas. Así que voy a... Intentar a enfocarme un poco. Pero... Pero... Primero... Y eso está un poquito relacionado a lo que estabas diciendo... Sobre esta experiencia... Experiencia con el doctor... Director español. Eh... El contraste... A mí me parecía que... Tú tenías una manera... No sé si esa es la palabra, pero... Tierna... En inglés sería... Gentle... Con... Con... Cada persona... En... En... En esta película. Y yo quería saber... Cómo encontraste... Todas esas mujeres. Y cómo era esta experiencia de... Filmar con ellas. Porque... Yo creo que... Obviamente ellas tenían mucha... Confianza en ti. Para... Compartir tanto... Contigo. Bueno, muchas gracias. Quería decir nada más algo... Antes de contestar tu pregunta... Claire... Este... Qué chido... Michelle... Muchas gracias... Justo... O sea... Cuando dijiste que... Conectaste... Que a lo mejor... No... No fuiste víctima... Digamos... De alguna discriminación... Racista... Pero sí de otras... ¿No? Y... Y eso te hace conectar con la película... Qué chido mi corazón... La verdad que siempre se... Digo... No... Puedo saber que otras personas... Han sido discriminadas... Ah... Sí... Pero... Pero... Justo... Esa fue como... Mi... Intención... Al... Al abordar el racismo... Desde sus expresiones más cotidianas... Este... Que además son... Las tenemos tan normalizadas... ¿No? Como tan... Interiorizadas también... Este... Porque luego... Al racismo... Pues es... Estructural... Es una cosa muy grande... Que... No solo discrimina... También margina y mata... ¿No? Este... Entonces... Le aposté... Digamos... Como a mostrar el racismo... Desde estas experiencias más cotidianas... Porque creía que... Por lo menos... Para el público de México... Aunque luego... Felizmente... Nos hemos dado cuenta... Que en otros lados... Ha tenido... Una... Una respuesta... O reacciones muy parecidas... Digamos... Al público en México... Este... Pero que el público... Ha podido... Como empatizar desde ahí... Este... Porque a lo mejor... Porque... Me atrevería a decir que... Bueno... No todo el mundo... Pero... Muchas personas... En algún momento de su vida... Han sufrido... Algún tipo de discriminación... Y entonces... Entonces... Por un momento... Casi que entender... Lo que está sintiendo... La otra... La esa persona... Que estoy viendo en la pantalla... Aunque mi discriminación... Haya sido diferente... O no... Entonces... Eso fue como... Un poco una apuesta... Y... Y... Por otro lado... Pues... Eh... Pues... Creo que... Negra... Fue un proceso... De casi... Tres... De más de tres años... Este... Desde que la empecé... Hasta que la... No... Más de... Bueno... Pues... No sé... Pero... Más de tres años... Este... Y... En lo personal... Fue un proceso... También... Muy transformador... Para mí... Yo quería que así fuera... También... Porque... Me gusta... No sé... Porque creo que también... Es un proceso... Es un proceso... En el que yo puedo... Transformarme... Crecer... De alguna forma... Este... Entonces... En la primera etapa... De... Que... Fue... Como investigación... Eh... Yo hice... Muchis... Muchas entrevistas... Con compañeras... Negras... Afromexicanas... Y no... Y no... Y no sólo... También... Compañeras extranjeras... Pero negras... Que viven en México... Yo parecía... Stalker... De mujeres negras... No sólo... Las que conocía... Pero las veía en la calle... Y yo iba... Ay... Por favor... Hace una entrevista... Y este... Y la verdad... Que para mi proceso personal... Ese fue... El proceso... Más rico... Porque no eran entrevistas... Al final... Fueron como... Como encuentros... Personales... Con cada una de ellas... En donde... Nos compartíamos... ¿No? Como... Un diálogo... ¿No? A mí me pasó esto... No manches... A mí me pasó eso... ¿Y tú qué hiciste? No... Yo hice esto... Pues yo hice así... No... Yo la verdad... Que a veces... Yo no sabía... Cómo reaccionar... Sí... A mí también me pasó... Pero... No... Como... Se volvió... Como un intercambio... Y eso nos acercó mucho... Yo... A muchas... Yo las conocía... De hecho... Las... Las cuatro... Las otras... Cuatro compañeras... Que también son personajes... En la película... Yo ya las conocía... De antes... Era amiga... Con varias de ellas... Entonces... Eso también hizo... Como más sencillo... Digamos... El acercamiento... Luego con equipo... Este... Porque también... Una cosa es... Un encuentro íntimo... Personal... De dos... Este... Y otra cosa es... Órale... Aquí estoy ya... Con la cámara... Sonido... El rebote... No... Como... Ahí ya no tanto... Entonces... También... Pues... Bueno... Pues... Para mí fue importante... Como construir... Esas relaciones... Que además... Ya existían... Pero como... Como... Trascenderlas... Más allá... De... Vas a ser personaje... En la película... ¿No? ¿Qué te parece? ¿No? O sea... Me gustaría mostrarte así... No sé... Fue... Fue... Un proceso que... Intenté cuidar mucho... Me equivoqué en el camino... También... Eso... Eso siempre... Pues... Siempre... Siempre pasa... Siempre me... Me... Me ha pasado... Y está... Está bien... Pues al final... Pues así... Aprendo... Pero sí... También... Me equivoqué en el camino... En algunas cosas... Y bueno... Entonces... Pero intenté cuidar mucho... Con ese proceso... Fíjate, Metin... Que... Creo que di en el clavo... Porque... Dice... Que tu documental está hecho con... Con... Con la palabra es... Gentle... Que no sé... Exactamente... Es tutoria... Pero de alguna manera... Gentileza... Como... Como con... Con ese toque... Tacto... Te has hecho con... Un mi향... Y yo creo que, fíjate, te cuento esto porque yo tengo un algo que me da mucho escozor, los documentales, donde el documentalista es el principal protagonista, o es el protagonista, ¿no? Adoro, adoré cuando en vida y lo sigo adorando a Gregorio Rocha, pero en su película Los Rollos Perdidos de Pancho Villa me súper choca verlo ahí en el metro de Nueva York y yo voy rumbo al metro, no, no, en el metro rumbo al rescate, de veras así me, o sea, ya es algo personal, ¿no? Es algo, y tengo a grandes amigos cuyos documentales salen ellos mucho tiempo y me súper chocan, el maestro rumbo tiene toda su obra, él es actor, él es director, él es, no, pero en tu caso es distinto, Antonio, porque tú eres más bien, tus ficciones están simpáticas, pero bueno, pero tu documental no me causó eso, para nada, absolutamente para nada, para nada, o sea, al contrario, me pareció súper pertinente este, que establecieras, que te establecieras tú como sujeto de estudio, sujeto de, o sea, y hace, hace perfecto sentido, te digo, o sea, de repente estas cuestiones es un poco por satisfacer el ego del documentalista, ¿no? Ay, estoy en la búsqueda, es mi cruzada, y acá no, acá no, para nada se siente eso, porque bueno, tú estás, incluso esta parte bien bonita en donde te enfrentas a, a, a este personaje que, que te, que te, digamos, pues te, 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 este, ahí se me fue la palabra, que, que, que te, que te, que me dice negra la primera vez. Este, 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 este está súper bonito, o sea, y, y es súper revelador, entonces, está bien bonito todo, como tal, el maestro Bond quiere decir sus perlas de sabiduría. No, más bien como, como, como continuar en esta idea que, que acabas de sacar, porque justamente, me, me, me pareció bien interesante, como, como elegiste justamente esta, como terapia de la ciencia, de las vidas vacías vacías, que, que yo creo que marca justamente esa, esa diferencia entre documentalista y sujeto, ¿no? De, de, de estudio, digamos, y eso es lo que me pareció como bien, bien interesante. Eh, y, y me gustaría justamente preguntarte cómo, 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 ojalá no lo hayas dicho, mi gente, mientras, eh, tuve mi problema de conexión, si, si no, ya, ya me callaré, eh, el resto del podcast, pero, si me gustaría, si me, si me, si nos puedes contar cómo surge esta, 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 la idea de esta terapia, como de las sillas vacías, de, de contestarlo, si ya lo, si ya lo contestaste, este, pues, bueno, me, me gustaría saber, pues, justamente eso, ¿no? Porque se me hace, se me hace, se me hace una cuestión como, como tomar distancia, pero, pero al mismo tiempo, ¿no? Es como muy curioso, y sí, me gustaría saber eso. Ay, oigan, qué chido, porque nunca, porque yo siempre fui muy miedosa de aparecer en la película, este, pues, la silla, la idea de la silla vacía fue un poco sin querer, y creo que fue muy atinado, porque le, al final, yo luego también tuve muchas dudas, porque soy muy penosa, entonces, entonces, luego yo ya no me decía, no, esto ya no hay que ponerlo, este, pero, bueno, la idea surgió un poco cuando yo fui a, la primera vez que yo fui a visitar a Azucena, que es la chica del novio, que le llama, que le llama al exnovio, este, ella me vuelve a contar esta historia, que yo ya conocía, este, y resulta que el exnovio vivía ahí en su pueblo, o sea, vivía como a cuatro calles escasas, en un pueblo de diez calles, entonces, me dice, no, fíjate que ahora yo sí le diría por qué, yo sí me atrevería ahora a decirle por qué, yo le dije que no quería hacer su novio, yo dije, no, Azucena, espérame, por favor, y se lo contamos, pero déjame grabarte, y, si tú quieres, y me dijo, sí, 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 lo hacemos, y me, y dije, guau, qué, será que entendió bien lo que, quiero grabar, porque me parecía como, no sé, como esas cosas que a veces uno dice, sí, sí, a huevo, y luego dice, sí, no, mejor ya no, ya lo pensé bien, y, y luego, entonces, como que se lo volvió a explicar, le dije, pero tú estás segura, y ella me dijo, sí, 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 estoy segura, lo quiero hacer, y lo quiero hacer frente a cámara, y yo, guau, órale, y entonces, la verdad que yo me regresé a San Cristóbal, son muchas horas de Guerrero a Chiapas, entonces, yo me vine pensando mucho en, como en su valentía, ¿no?, qué atrevida, qué valor, ¿no?, a querer hacer algo así frente a cámara, ¿no?, algo que todavía le, que aunque dice, algo que todavía le remueve, ¿no?, y entonces, yo pensé que si yo iba a ser personaje, también quizás era justo que yo me expusiera, de alguna forma, como lo iba a hacer Azucena, ¿no?, entonces, pensé, me puse a pensar, ¿no?, como, qué podría hacer, y empecé a hacer, como, experimentos, grabándome con la, la cámara de la compu, ¿no?, como intentar, ah, porque ya tenía la historia de este, de este niño, quien por primera vez en la calle me llama negra, y yo me, aunque cuando, ¿sabes qué?, cuando yo caigo en cuenta de que, ah, yo soy negra, ¿no?, entonces, quiero hacer como esta onda de intentar hablarle, como si estuviera del otro lado de la cámara, para, pero la verdad que, como, todo este tema de la afrodescendencia, del racismo, yo sé, a mí es algo que me, soy muy clavada con eso, entonces, la verdad, no pude salirme del discurso, del, del, no, como de la, de lo político, no, o sea, no pude salirme de ahí, y entonces, le estaba contando esto a una amiga, que es terapeuta, le dije, es que no me está funcionando, y me dice, ¿por qué no haces el ejercicio de la silla vacía?, y yo, no manches, qué buena idea, ya lo he hecho, sin cámara es difícil, con cámaras fue horrible, y bueno, pues, así lo, así decidí hacerlo, y de hecho, es esta amiga la que me guía, ¿no?, como, este, yo, o sea, yo sabía que necesitaba, como, alguien que me, que me hiciera personaje, lo que yo le hacía a las otras personajes, pues, que alguien me lo hiciera a mí, y fue así como salió esta idea. Pues, yo creo que, pues, estoy tan contenta que hayas incluido esta escena, porque yo creo que, pues, para las comunidades que, que si son, que son más culpables del racismo, yo creo que esa escena es muy, muy importante, porque todos esos comentarios, o bromas, o cosas que parecen chiquitas, contribuyen, contribuyen a mantener esta estructura del racismo, y yo creo que, aunque, yo creo que fue muy impactante este momento, cuando decías, pues, entiendo que tú tenías siete años, pero, era un momento muy impactante para ti, en una manera negativa, y yo creo que eso es muy importante para todos, para ver y pensar en esos momentos, porque puede ser un microagresión, pero tampoco es micro, es algo muy grande, es algo muy profundo, que, que yo creo que eso, para mí, esta escena fue, fue muy, estoy perdiendo las palabras, pero yo creo que fue muy, muy importante en, en, en todo el documental, incluso los otros ejemplos, pero yo creo que fue muy, muy poder, poderoso, y también valiente de tu parte, para hacerlo, incluirlo, porque, obviamente, fue difícil y emocional, y era este lugar, así que yo, fue muy impresionante, que, que hayas hecho eso. Muchas gracias. Sí, la verdad que es, 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 de una valentía, tanto la, la tuya, de, 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 de hacer este ejercicio en cámara, como la de, eh, dijiste su nombre, eh, la silla vacía, no, la chica que le llama, ah, Azucena, Azucena, también, de, de llamarle, así como que, creo que deberíamos, de repente, digo, aquí no, porque me pegan calambres, pero, de repente, asqueros del pasado, que, que se quedan ahí, que deberíamos resolver, pero, bueno, maravilloso, Medjin, la verdad es que, eh, eh, sí, 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 está súper interesante, el, eh, tu trabajo, está, muy, muy, muy bien hecho, qué tan, digamos, es tu, tu, tu ópera prima, me gustaría irnos acercando un poco al tema de, 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 de la experimentación, sientes tú que has, experimentaste de alguna forma, eh, digamos, no como te enseñaron a hacer documentales, como aprendiste, hay, qué parte del, del proceso crees que esté cercano a la experimentación en cualquier tipo? Fíjate que yo, una cosa que disfruté mucho, que, que empecé a explorar en negra, fue esto, como utilizar estas, como empezar a explorar en otras técnicas de, entrevista, porque no me gusta, una, a veces siento que mis entrevistas no son entrevista, este, y eso me, como que me abrió veda, entonces, mi siguiente película, que no es un documental, es un corto de ficción, más animado, que se llama Yanga, eh, que, que está basada en la, es una, es una historia sobre cimarronaje, que está basada en la biografía de Gaspar Yanga, que fue, eh, una persona, secuestrada, en la época de la colonia, secuestrada de África, traída a México, perdón, trabajó como esclavo, organizaron una revuelta, escaparon, y de hecho, uno de los primeros pueblos libres de México, lleva su nombre, que es Yanga, en su momento se llamó San Lorenzo de los Negros, ahora se llama Yanga, que está en Veracruz, bueno, no sé por qué estoy contando, Bueno, para dar contexto, entonces, eh, la, la historia sobre Yanga, eh, yo no quise, no quise escribir el, 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 la voz, o los diálogos, sino que justo quise como experimentar en cómo, cómo, y cómo sacarle la voz a Yanga, cómo ponerle, cómo hablar Yanga, ¿no? Para que no parezca Mergin poniéndole la voz a Yanga, entonces, lo que hice fue que, hice una compilación muy grande de, de, documentos, tanto académicos, como novelas, poesía, música, películas, aunque la mayoría no me gustaban nada, las películas sobre esclavitud, Diosita, hay que cambiar esas películas, son horribles, este, pero bueno, hice como una compilación grande, y la estudié con el, con el chico que fue el actor de voz, que se llama Álvaro, él es afrocolombiano, este, entonces la estudiamos juntos, y luego yo seguí usando como estas, algunas técnicas de psicoterapia, y de teatro físico, y literal hice a Álvaro pasar, a través de ejercicios de teatro y de psicoterapia, este, lo hice pasar por como estos escenarios más importantes en la historia de Yanga, que unos, la mayoría eran muy, muy duros, este, es, y, y entonces él pasó, no sé, como que meter el cuerpo, ¿no? O sea, sí, meter el cuerpo a la experiencia, y luego me lo llevé al estudio, y le hice una entrevista, y así salió, y a veces entrevistaba a Álvaro, a veces no entrevistaba a Yanga, ¿no? Como a veces, también para mí era importante que hubiera cierta coincidencia, digamos, en la historia del personaje, perdón, del actor, con la historia del personaje, entonces a veces entrevistaba a Álvaro, otra vez usando como técnicas de psicoterapia, psicoterapia, este, y así construí la voz de Yanga, entonces la, eh, entonces, pues parece, bueno, mejor luego la ven, no la quiero spoilear, pero bueno, eso me gustó mucho, y entonces mi tercera película, que ahorita está un poquito parada, este, se llama Carabalí, es la historia también de un, eh, él, se llama Carabalí, que es la historia de un líder activista afrocolombiano, que fue exiliado, este, y también con él experimenté, como en otro tipo de, de técnicas para sacar información, eh, tanto de voz, como de cuerpo, o de imágenes, este, que fueron, como todavía no la acababa de editar, pues no sé si van a quedar en el corte, pero bueno, habían como cosas interesantes, ¿no? No sé, por ejemplo, le, como pedirle que, bueno, no sé, es que no sé si decir, bueno, da igual, ¿verdad? Este, pero, por ejemplo, le, una cosa que fue muy bonita fue que le pedí que, que hiciera la, la bolsa con las cosas que él metió en su bolsa cuando salió de Colombia, y entonces, este, y lo que normalmente trae en su bolsa, y entonces me las fue enseñando una por una, y entonces me fue contando historias maravillosas de cada uno de los objetos, ¿no? Y entonces me contó un, pasó una cosa como muy loca, saca un, es que no sé, como un inhalador vips, vips, y dices, por ejemplo, este, yo siempre traigo este inhalador vips, porque como en el primer atentado que me hicieron, me pegaron, así, y así me contó la, el primer atentado de muerte que tuve, a raíz del inhalador vips, y yo me quedé, y, y así salieron como cosas súper interesantes, que dije, wow, qué chido, no sé, entonces como que me he clavado mucho ahora en experimentar con este tipo de, de experimentos, valga la redundancia. Oye, pues suena, suena maravilloso, digo, ya le vamos a adelantar al público que podrán ver tu cortometraje de Yanga como parte de la selección del festival en octubre, y bueno, pues para que estén ahí, ahí pendientes, porque justo, como te contaba al principio, estamos dedicando esta edición a la cuestión del afrofuturismo, pero bueno, te confieso que no tuvimos mucho éxito, o sea, sí tuvimos, recibimos películas de, de la diáspora africana, afortunadamente, incluso largometrajes, unas cosas muy interesantes, pero realmente nada que pudiéramos considerar tan experimental como hubiéramos esperado, ¿no? Este, sí hay, bueno, hay mucha, mucha cuestión, hablan justo de, como varias de ellas, sobre cuestiones de, de temas raciales, de cuestiones de reivindicación de la historia, de, de, de por qué África es la, debería ser la, debería estar en un pedestal alto, porque pues es la cuna de todas las civilizaciones, este, del mundo, y bueno, historias por demás interesantes de países de los que jamás, nunca habíamos recibido películas, pero no son tan experimentales, ¿no? Como que, no, este, pues no sé, tú, 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 en tu perspectiva ya, con, con tu trayectoria, tu, tu camino recorrido, con toda la gente de, 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 que has conocido, eh, no sé qué tan, eh, cercanos o no puedan estar a, 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 a la, a la experimentación, más allá de, 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 eh, ¿cómo decirlo? Pues sí, de, de, de trastocar al proceso de producción, de hablar de otros temas que no necesariamente sean, eh, de, el, el, de las cuestiones raciales, cuestiones históricas o de reivindicación, como que, eh, eso pasa también en otros, en otros, eh, con otros, eh, ámbitos, pero acá me, fue un poco curioso, como que, a lo mejor, eh, están, no sé, ya tú me contarás, pero pienso que a lo mejor están como, eh, al menos en México se les está dando apenas el, el lugar que merecen la posibilidad con estos apoyos de Limcine, eh, para cineastas, eh, de comunidades indígenas y afrodescendientes, por ejemplo, ¿no? Que es un, un, un apoyo exclusivo y que no existía, entonces apenas como que están empezando a, a tomar, el, el, eh, estos espacios y quizá es esta urgencia de contar estas historias primero y ya después volverse, digamos, volverse locos y empezar a hablar de otras cosas más banales, no sé, no sé, tú, tú, ¿cuál es tu sentir como en este, en este punto? Sí, no, creo que no tengo como una idea tan elaborada todavía. Creo que la tengo en construcción. Y espero que así siga. Justo, mira, tengo, hay un compañero aquí también, cineastra, Sotzil, de aquí de San Cristóbal, bueno, él es de Mitontic, pero vive aquí en San Cristóbal, se llama Shuncero, que... El, 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 el de mamá, ¿no? Ajá, ajá. Bueno, yo, el, el año pasado, si no me equivoco, eh, él estrenó mamá, bueno, tuvo, mamá estuvo en el IRFA, que es el, uno de los estudiadores más grandes de documentales en Ámsterdam, ¿no? Por azares de, de, de la suerte, yo estaba ahí en eso, yo, yo fui, este, y pude, eh, pude acompañarlo en una de sus funciones, y él a veces me conseguía pases para ir a ver otras pelis, porque la verdad que hay una cantidad de pelis increíbles. Bueno, acabamos en una sala, eh, viendo una película de un director catalán, que, no me acuerdo, no me acuerdo el nombre, pero yo no entendí nada. Y Shun, menos, porque estaba en francés, con subtítulos en inglés. Yo, sí, podía leer los subtítulos en inglés, y Shun, no. Pero nos quedamos, ¿no? Porque la verdad que, este, pues, el, por lo menos aquí en Chiapas, que yo también soy parte de una muestra de cine que hacemos acá, que se llama Cote, y siempre hacemos una sección de cine experimental, y la verdad que es la que menos convocatoria tiene en el público, y también recibimos menos trabajos de cine, o de video cine experimental. Este, entonces yo, la verdad, no tengo como mucha, mucho cine video experimental visto. Bueno, total, estábamos viendo esta película, y la verdad que cuando salimos de ahí, tuvimos como esta, esta conversación, Shun y yo, porque Shun me decía, no manches, es que si yo hago eso, mi película no llega a INFA. Si yo hago eso, me dicen que es un, que es un trabajo que está mal hecho, ¿no? Entonces, ¿quiénes pueden hacer cine experimental? ¿No? Como que, qué personas, sí, ¿quiénes pueden hacer cine experimental? Y como que la verdad me dejó pensando mucho, y ahora escuchándote también me acaba pensando, wow, ¿será que, te digo, conozco poco el afrofuturismo y te digo que, por eso, te estoy diciendo que no tengo una idea muy elaborada, este, o una respuesta muy pensada, sino más bien como algunas reflexiones que ahorita estoy como votando así nomás, este, que se me vienen a la cabeza. Y entonces ahorita que te escuchaba hablar, me preguntaba, ¿no? ¿Cómo será que el cine experimental hecho por gente negra tiene como este otro nombre que es afrofuturismo? Y ahí sí cabe nuestro trabajo que no es ese que hacemos como con los medios que se puede, ¿no? No sé, como, más bien tengo como reflexiones y me gustaría, y me parece que es como una conversación sobre la que me gustaría seguir escuchando más que hablando, quizás, porque no sé si tengo mucho más que decir. Sí, sí, no, no, este, digo, y justo es una de las cosas que desde Ultracinema, desde el principio del proyecto, cuando se llamaba Jornadas de Repropiación, buscamos darle esta máscara, este velo de esnovismo, porque el cine experimental se presta, ¿no?, para que la gente se haga, se hagan los interesantes, cuando en realidad estamos en un nicho súper chiquitos, somos muy pocos, y como que para el mundo ya la palabra experimental es una barrera, ¿no? O sea, no la voy a entender, no me va a llamar, no, no, eso, no. Y desde acá también, desde el podcast, también hemos tenido como bandera bajarle dos o tres rayitas a esa cosa de que la gente que nos escuche entienda que, pues, para empezar, las ciencias experimentales son humanos, ¿no?, no son de otro planeta, no son seres tocados por los dioses, ni mucho menos, son personas comunes y corrientes que, pues, hacen películas raras simplemente, ¿no?, y tan raras como, como, como tú pienses que son raras, ¿no? O sea, en realidad hemos hablado hasta a La Náusea, quien nos escuche asiduamente, casi cada capítulo decimos que, bueno, el cine experimental lo puedes hacer con lo que tengas a la mano, con una película que, insisto, que te compraste en el tianguis y la enterraste un mes y después la rascaste o te bajaste toneladas de videos de YouTube o del archivo Prelinger y armaste tu documental, tu película de ficción, con lo que, o sea, no hay límites, no hay un límite y esa es la belleza y que cualquiera con tantito interés puede hacer una película experimental, incluso de repente vemos en el YouTube y el TikTok ahora están llenos de cosas experimentales que no se reconocen como tal, porque se está, por un lado se está banalizando, se está haciendo como, como un, y por otro lado, este, está, te digo, sigue estando este velo de, 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 de que el experimental es para unos cuantos, pero no, acá estamos con la bandera bien puesta en una cruzada literal de decirle al mundo que el cine experimental es para todos y lo puede apreciar cualquiera, por eso el año pasado le metimos durísimo a la Gira Ultracinema y te juro, por ejemplo, en, en comunidades de, 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 pues ahí, digamos, alejadas de la mano de, 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 del gobierno, de Dios, de todo, tuvimos la suerte de proyectar cine experimental, particularmente para niños, en este, este, este lugar en Veracruz, que es, es una, eh, comunidad, eh, afro, afro mexicana, ¿cómo se llama? ¿Songólica? No, sí, 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 este, estas amigas de, 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 bueno, de varios colectivos nos hicieron favor de pasar películas por ahí, y digo, eh, es, es empezar de alguna manera, ¿no? A llevar, el, digamos, el cine experimental a, a, a diferentes espacios, y obvio hubo de todo tipo de respuestas, ¿no? De, de los niños me, me encantaron, de los que pasaron, pasamos los cortos y se pararon, y bueno, ya que empieza la película, ¿no? O, 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 chamacos que se pararon y, ay, que, yo, yo, yo quiero hacer algo así, o sea, y después de, bueno, en algunos proyectos había acompañamiento de talleres, en otros, bueno, simplemente pasaron en la película y punto, ¿no? Pero, pero te digo, o sea, nosotros sí tenemos muy claro que, que, que hay una barrera que se, que se ha gestado desde, también incluso desde nuestros propios colegas, ¿no? Que de repente se suben en su pedestal de cineastas experimentales y, y hablan en términos sofisticados, y nosotros creemos que, que, que no, que va más por, por el, por el asunto de, de darle libertad creativa a la gente, ¿no? De proveerle herramientas para que no necesariamente tengan que tener la super cámara red, no sé, yo ni conozco esas cosas, ¿no? O sea, que con tu celular, con tu computadora, con un programa de edición, y ahora en línea, ya ni siquiera tienes que tener el programa descargado en tu compu, puedes editar en línea. Hay posibilidades de, de, de hacer una película y, bueno, qué mejor que entrarle por el cine experimental, el cine más noble, el más interesante, el más bonito, porque incluso puede haber documentales muy experimentales, con mucha, que se nutren de la experimentación. Entonces, también era como nuestro interés acercar estos, eh, pues esta, esta vía de, 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 de entrada al cine, eh, a las comunidades. Estuvimos platicando ahí con una colega ecuatoriana, pero al final no, no prosperó. Y me sigue causando cosita ahí, que por qué no, por qué no hubo más, más trabajos. Este, pero bueno, eh, al final, como dices, es una, una, también es un tema en construcción, o sea, también este, este asunto de, de que se empiecen a escuchar las, las voces de las comunidades, no solo afro-mexicanas, sino también las comunidades indígenas, que que están, la están rompiendo literalmente, pues justo porque la, 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 ahora que hay oportunidad, se están escuchando estas historias de las cuales, en otras épocas no teníamos, estaban ahí, pero no había habido esta posibilidad, no, de, 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 de ser contadas con esta, con este apoyo, con este seguimiento, con esta apertura, con un montón de cosas que también, bueno, afortunadamente estaba pasando de a poquito también en el cine experimental, y este, y bueno, no, no es que nos, este, nos faciliten la cosa, pero bueno, por lo menos ya hay un poco más de, de espacios en donde, eh, compartir, no, o sea, esta, esta, esta comunión con otros, pero bueno, ya no sé por qué me tiréte a este chorro, pero el caso es que, eh, el asunto es, nosotros lo que queremos hacer, que la gente, en general, entienda que el cine experimental es para todos, no, simplemente hay cosas, yo personalmente odio las películas abstractas, no, nomás no me entran, no las entiendo, hay rayas, rayas, puntos, este, rascar, rascar, o sea, no, no, si por mí fueran, a lo mejor yo no las programaba, pero lo bueno es que yo no, pero hago la programación de un término, porque hay cosas muy bellísimas estéticamente, pero yo no las entiendo, eh, y eso está, eso es válido, no, o sea, digo, eso es tan válido como decir que las que me gustan son las que tienen, este, como sé, incluso hasta, pues, tintes cómicos, eh, pero bueno, yo no sé por qué estoy tan emocionado, y cuando estoy emocionado hablo tanto, así que voy a dejar que el maestro Bund o Claire sigan la conversación, porque yo ya dije, o sea, me puedo seguir hablando todo el podcast, pero no se trata de eso, maestro Bund, ilumínenos, hay una, justo en los títulos, ya pasando los créditos, hay algo que me llamó la atención, que, que decías algo sobre, o bueno, aparece algo sobre parir esta película, fue, fue así, fue tan, tan intenso el proceso, eh, porque sí, o sea, me imagino que sí, pero platícanos un poco, porque sí, eso me llamó muchísimo la, la atención, ¿no? Así como que me ayudaron a parir esta película, o algo así, estaba estructurado, pero me llamó mucho la atención esa parte. Soy medio exagerada a veces, yo creo que, pues, es que luego hice Yanga, y Yanga me costó más, yo creo, pero, pero, como Negra, es que Negra fue mi primera película, ¿verdad? Entonces, yo no tenía como una referencia anterior de, pues, de esa experiencia, ¿no? De, de cómo es hacer una peli, y, sí, yo soy muy clavada, entonces, la verdad que sí me clavé mucho, y te digo que, me costó, me costó por, bueno, por todos los retos que implica hacer una película, pero también, a nivel personal, me costó, todo, porque, pues, no sé, como que tenía una intención muy clara, o sea, como que en el fondo, yo sabía que era una película que yo quería hacer para mi hija, aunque mi hija ahorita ya se aburre, cada vez que, que hablan de Negra, y no sé qué, y decía, ay, otra vez, este, pero, pero, entonces, no sé, como que sí le metí mucho corazón, siento, a la película, y, eso por un lado, y otro, te digo que también yo soy muy clavada a nivel político con temas de identidad, afrodescendencia y racismo, entonces, me costó mucho, me costó mucho no hacer un, algo que fuera más pamfletante, entonces, me sirvió mucho tener gente, por ejemplo, el editor de la película Nicolás, yo, él me salvó, la verdad, yo creo, porque, si no, yo hubiera hecho, o sea, hubiera sido muy diferente la película, y, y, a veces sí tenía, como que yo decía, no, Nicolás, es que esto tiene que salir, es que esto se tiene que decir, es que esto, y como que él me decía, es que es una película, ¿no? Eso, no, eso, déjalo para la siguiente, ¿no? Como que me ayudó mucho a, a, a decir, esta es tu, esta es tu película, de todo lo demás, lo dices en el conversatorio, después, entonces, eso me, me costó, a veces, había cosas que me costaba soltar, este, pero bueno, pues al final, confié, y, bueno, confié, y porque conozco a Nico, Nico es francés, él no es negro, este, y, 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 y a mí me, me gustó mucho, que, o sea, trabajo muy bien con Nico, porque yo sé que él es, también se mete mucho, ¿no? Como en los temas que para mí son importantes, y entonces él los quiere entender bien, para tener, saber qué proponer, ¿no? Desde la edición, entonces, bueno, eso fue un trabajo muy rico ahí con, con él. Pero sí, estoy, me exagera, dije, para ir a esta película, no, espérate al, cuando veas el, los créditos de Yanga, pero no, lo, luego te vas a reír cuando los veas y los ves, te vas a acordar, y luego te los voy a explicar. Oye, Medjín, ahorita que dices que eres muy clavada en esta cuestión política de, 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 de estos temas, ¿cómo percibes la, 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 percibes un cambio en la representación y el reconocimiento de las comunidades afromexicanas, en, 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 digamos, en los medios, en los últimos años? En el cine mexicano, ya no, ya no digamos en los medios, en el cine mexicano. ¿En el cine? ¿Cuántas personas dijimos que van a oír? No, no es cierto, no, no es cierto. Este, sí, sí, yo creo que, mira, yo sé que en el 2014 o 2015, 2015 empieza el decenio de la afrodescendencia. Varios países que firman, ¿no? México es uno de estos países, entonces, digamos que eso obliga a México a que, a nivel de políticas públicas, haya, bueno, haya políticas públicas enfocadas en poblaciones afrodescendientes y afromexicanas. Entonces, ahí, en, en ese marco nace lo que entonces se llamó estímulo Gabriel García Márquez para cineastas indígenas y afrodescendientes de México y Centroamérica, ahora llamado ECAM, estímulo para la creación audiovisual de comunidades. Bueno, es lo mismo, pero con otro nombre, ¿no? Este, yo soy beneficiaria de, o sea, yo sé que yo pude ser negra por este estímulo. Este, si no, yo no sabía cómo, no hubiera, bueno, la hubiera hecho de otra forma, ¿no? Este, seguramente, ¿no? Pero sí, yo, yo sí soy una beneficiaria de estas políticas públicas. Este, también negra, por ejemplo, también en el marco del diseño de la afrodescendencia, por ejemplo, salió una beca de ambulante para, para documentales de temática afrodescendiente. Negra también fue beneficiaria de este fondo. Y, de hecho, fui la única, creo que fueron tres películas beneficiarias, este, y yo fui la única directora afrodescendiente. Este, en el, en el ECAM, o sea, es que también siento que es como, no, no puede ser, es, tiene que ser como muy integral el proceso, porque el cine no solo es producir películas, ¿verdad? O sea, también es formación de públicos. Y sobre todo porque también yo he dado formación para, formación de cine, digamos, o de desarrollo de proyectos de cine para personas afrodescendientes y afromexicanas. Este, porque no hay, ¿no? Entonces, no ha, no ha habido como este acceso a la, a la formación, este, para, para estas, para estas poblaciones. Entonces, ¿qué pasa? Que luego, aunque abran este tipo de convocatorias, pues no muchas aplican. Y si aplican, la verdad es que luego la competencia está cabrona. Entonces, este, y hay, y hay, y está muy, y está muy bien, está muy chido, pero hay, hay muchas más personas indígenas que aplican a estos fondos porque de alguna forma han tenido acceso, otro tipo de acceso a la formación. Entonces, también creo que ahí como que es una tarea pendiente que, que tenemos, y digo, lo hablo por mí también, ¿no? Porque creo que sí es importante como abrir más espacios de información, abrir también espacios de exhibición para, porque a veces no sabemos, no sabemos ni qué podemos hacer, ¿no? Este, entonces creo que, pues como que en esos tres frentes me parece que hay, hay tarea, ¿no? Y, pero que ha habido apertura, que hay más representación, que hay más acceso. Sí, que es suficiente, o sea, creo que siempre puede haber más, ¿no? Este, pero bueno, me parece que es, que es, que va, va bien, o sea. Y ojalá que, que sí hayan cada vez más, este, si no estás afrodescendientes en México, ¿no? No, no quiere decir que no haya, sí hay, somos pocos, pocas, este, también, también te lo digo, este, pero, pero sí, ojalá que cada vez sean mismas. Sí, y también creo que esto que dices de que las comunidades indígenas, los indígenas indígenas, han, digamos, florecido más con estos apoyos, porque sí había, de alguna manera, una tradición, ¿no? Incluso desde el, desde el proyecto de transferencia de medios, en los, por allá de los años 70, como que, de alguna manera, hubo quienes heredaron esta tradición, ¿no? O sea, yo, si, si podemos mencionar cineastas indígenas que se formaron en esos talleres de los 70, así que, bueno, pues a lo mejor ya no están en activo, pero heredaron ese, ese amor por el cine, esa pasión por contar historias, y de alguna manera lo han, lo han ido transmitiendo a las nuevas generaciones, que no se hizo, por supuesto, no se, no se hizo para nada con las comunidades afro-mujicanas, ¿no? Mucho menos, entonces, por ahí creo que sí llevan, llevan mano los, las comunidades indígenas, los indígenas indígenas. Pero bueno, yo no me voy a morir hasta que no logremos que haya alguna manera de meter nuestra cuchara y poner nuestro granito de arena. Entonces, te ofrezco en esta alta tribuna el apoyo total para que, si en algún momento tú nos puedes ayudar a dar un taller, a ofrecer algún tipo de colaboración en la que podamos inocular el virus del cine experimental en cualquier espacio dentro de los espacios de formación de cineastas afro-mexicanos, afro-mexicanos, pro-descendientes, yo estoy puestísimo. La verdad es que me hubiera encantado tener más películas mexicanas, más películas, digamos, en general experimentales de cualquier lado. Tenemos algunas fabulosas, acabamos de sumar una película maravillosa, que es la tuya, pero y bueno, tenemos una película que se llama Viaje a Marte, que voy a ir foliando un poquito el asunto, que está hecha por un taller para niños en Coyolillo, y es una película afrofuturista, hecha por niños, que está fabulosa, es una locura, es ahí a los chamacos imaginando cómo sería un viaje a Marte, y su nave espacial es un carrito de esos que empujan a los, o sea, una belleza que me hubiera encantado que pudiéramos tener diez de esas. Pero bueno, entonces te digo, te ofrezco desde esta alta tribuna todos los recursos del festival que estén a nuestro alcance para poder lograr eso, ¿no? Sería fantástico de alguna manera, cuando menos sí, abrir esa puerta y digo, ¿por qué no imaginar que en algún momento le llame la atención a algún colega y digan, creo que igual podemos ir picándole por este lado y por qué no soñar que también hay estas posibilidades. Te digo, y aparte con esta cuestión de que el cine experimental es para todos, pues por qué no ampliar el espectro hasta todos los campos posibles. Pero bueno, pues ya platicaremos después sobre esto, Medjín. Sí, qué chido, muchas gracias. Te tomaré la palabra. Estamos más puestos que un calcetín. Pero bueno, desafortunadamente este podcast es muy caro mantener el estilo de vida del maestro Booth y le estamos robando una hora de su vida palaciega allá en Montreal. Entonces, pues bueno, vamos a tener que ir cerrando porque es lo más caro de la producción de este podcast. La merluza y el caviar que el maestro Booth consume mientras está haciendo el podcast no sale barato. Entonces tenemos una... Uno que tiene estilos de vida frugales. Lo que no sabe la gente es que es lo único que come en la semana, el maestro Booth, pero bueno, pues nada, tenemos una bonita costumbre de cerrar con un pensamiento positivo o en la medida de lo posible positivo. Y pues bueno, vamos a pedirle a nuestra querida Claire que empiece la triste despedida de este bonito capítulo. Bueno, pues nada, que yo estoy muy feliz que hemos conocido a Medellín y que he visto esta película negra que me impactó mucho. Así que voy pensando en maneras de empezar conversaciones aquí y maneras de mostrar esa película aquí que yo creo que es una... importante. Maravilloso, Claire. Gracias. Maestro Bunt. No, pues ha sido una charla bien, bien interesante. Yo creo que hay como mucho... muchos temas que podremos seguir hablando. Todavía me quedé con algunos comentarios que había anotado, pero bueno, siempre se me quedan en el tintero. Pues vas, maestro, total, dale. Yo pago la otra media hora. No, son un montón, porque además yo creo que hemos hablado también acerca de lo terapéutico que puede ser el cine. Y yo creo que la película de Medellín tiene mucho estas características. Y la verdad, disfruté mucho la factura de la película, los personajes. Siente uno una gran empatía. y pues nada, agradecerte que nos hayas dado chance de platicar acerca de este trabajo. Ya tenemos muchas ganas de ver los que siguen. Entonces, pues ojalá sea esto como la semilla para seguir platicando en futuras ocasiones. Y pues mucho gusto en conocerte. Y pues sí, estaría, como dice Míchame uno, justamente a la petición, un taller, un curso, alguna masterclass, estaría sensacional. Y pues bueno, pues muchas, muchas gracias. ¿Voy yo? Sí, sí, por supuesto. Ok. Muchas, no, muchas gracias Antonio, muchas gracias Claire, muchas gracias Michael. La verdad que sí, estaría chido organizarse un alguito sobre cine experimental con gente afro. Así que lo voy a ir pensando y les voy a invitar. Muchas gracias por invitarme. La verdad que disfruto mucho siempre compartir pues mi experiencia sobre la, cómo hice la película, sobre todo me gusta mucho compartir. Entonces recibo sus palabras y sus comentarios. Y muchas gracias. Fantástico, Metricino. Pues gracias a ti. Gracias a ti por darte el tiempo de platicar con nosotros. Y pues sí, como dice el maestro Bunt, ahí se quedan temas, se quedan cositas en el tintero pues como para que sea el pretexto para invitarte más adelante. Una vez que suceda el festival, pues igual tendremos el pretexto de invitarte para que nos platique sobre Yanga. Y pues nada, insisto, te reitero la invitación. Estamos más dispuestos que nada para poner nuestro granito de arena. Y pues bueno, es el momento de hacer nuestros avisos parroquiales. Pues como saben, la convocatoria para la edición número 12 de Ultracinema ya cerró, pero a fin del 1 de septiembre, o digo, el 31 de agosto, anunciaremos los seleccionados. Entonces estén pendientes. Tenemos justamente nuestra maravillosa categoría de cine experimental de la diáspora africana en el mundo con tintes afrofuturistas en la medida de lo posible. Ya veremos qué resulta de todo eso. Tenemos nuestra categoría fantástica para, con motivo de la celebración del centenario del 16 milímetros, que ahí el maestro Bunt hizo una maravillosa selección. Esa ya casi está lista. Y tenemos trabajando a nuestros curadores invitados, nuestros curadores invitados, nuestros curadores, estrella del festival, Antonio Arango, Pablo Romo y Alegra Hangen, trabajando marchas forzadas para lograr la selección que será lo que será de la edición número 12 del festival que se llevará a cabo en la ciudad de Tijuana. Bueno, en Tijuana, Ensenada Mexicali, Tecate, y pues ahí donde más se consiga de aquí a octubre, del 14 al 29 de octubre, estaremos dando la vuelta no solo en Tijuana, sino en varias sedes satélites. Así que estén muy pendientes. Tendremos nuestra tertulia latinoamericana en septiembre, del 20 al 22 de septiembre, en donde platicaremos con proyectos, pues sí, latinoamericanos, para la redundancia, acerca de todo lo que significa hacer festivales de cine experimental. Es una conversación, unas conversaciones muy interesantes. Tendremos nuestra primera conversación con proyectos locales. Esa es una primicia que vamos a dar el día de hoy. invitamos a varios festivales mexicanos de cine experimental o de cuestiones de audiovisual experimental para dialogar porque estamos metidos en este brete tan escabroso de andar buscando espacios para difundir el cine experimental en México. Y bueno, habrá otras mesas interesantísimas todas. Ya tendremos, ya tendremos a conocer en su momento el programa. También en octubre, como parte del festival, haremos la segunda edición del Encuentro Latinoamericano de Cine Casero Amateuro y Huérfano, que estará fantástico. Componencias de todas partes de Latinoamérica también. El 26 de agosto celebraremos el Día Mundial del VHS con una conversación con Roberto, ay, se me acaba de olvidar su nombre, esta condenada sabandija que se subió a morderme las manos me saca de concentración. Ustedes saben que Nades Original es el podcast más animalista de 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 mundo, no sé, pero Roberto Robles quien nos mandó, nos vamos a presentar una película que se llama Ropa Nueva acerca de pues esta cuestión de los formatos magnéticos muy, muy, muy interesante. Y bueno, ya estén pendientes, son demasiadas cosas, saben que no tenemos llenadera, nos encanta hacer, remover, remover la masa y luego se nos cruzan los cables de tantas cosas que, que, que hacemos desde el Festival Ultra Cinema y bueno, ya me voy, ya me callo, la verdad es que hoy estuve muy parlanchín, el maestro muy preocupado, me dejó hablar demasiado, pero bueno, gracias Antonio, gracias Medjim, gracias Claire, esto fue un placer platicar con ustedes y nos escuchamos en la siguiente. Adiós. Adiós, gracias. Adiós. Ayudanos a seguir haciendo el podcast más pirata de las redes. Visita voymiacofi.com barra ultracinema y compra un boleto para apoyar a nuestra causa y seguir hablando del cine experimental y sus derivas. You blocked me en Facebook and now you're going to die. Estás escuchando Nada es original el podcast más pirata de las redes un proyecto de ultracinema presentado por Camila Perales Claire Kennan Antonio Bun y Michael Ramos Sarayzaga Nada es original es una producción del festival ultracinema y Michael Ramos y Michael Ramos y Michael Ramos y Michael Ramos